Música Sobre decir que la calle aquí me daña Y la verdad es que a muchos se engaña Sobrevivir es mi realidad, pues vaya Solo por eso alguno me señala Que cuando no murio soy el único del barrio Todo color que vivo aquí a diario Y en este escenario me he formado Con un corazón, no ve y me tengo en el escenario ¿Quién preparas que vienen y balas que van? Tu muera y la esperanza es tu mejor mañana ¿Quién preparas que vienen y balas que van? El deseo de seguir viviendo nunca se engaña Ya que vivo este sueño nublado El tiempo iba a subir mi labio entrenado Ya que vivo este sueño nublado El deseo de cumplir los no se engañado Si las sirenas aquí no son un cuento de hadas Con estadísticas montan una fachada Y mantienen la verdad displazada De lo que en realidad aquí nos pasa En medio del horror aprendí lo que es el honor Y con respeto a vivir sin temor Vivo tranquilo, humilde y sencillo Pero no se te ocurra llegar a dañar a los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!